Y si alguien quiere ir poniendo su ley, yo digo no, 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 no. Si te sientas malo cubata, no te pongas de pata. Ay, acuéntate, ay, acuéntate, ay, acuéntate. Que si sale, que no sale, la carroza de los carnavales, la carroza de los carnavales. ¡Sale, sale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué, qué, qué creías que me iba a volver? Y aquí me tienes, ya lo ves, tú te mandaste pa'l cajón, y del cajón vuelvo otra vez. Yo, 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 te cantaba con toda la ilusión, y tú premiabas las demás, y me rompías el corazón. Pero llenas que una vez más, cicatrizando mi herida. Y ya no canto en tu fin, aunque me lo pidas de rodillas. Yo ya no sé lo que cantarte, ni lo que hacer pa' que me quieras. Yo es que escucho a ese muchacho, en la ciudad de Cádiz, y me entra a Cagabella. ¡Vamos, ellos, vamos, camarada! ¡Vamos, ellos, vamos, del tirón! ¡Y si cogeros de acá, jueves! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Veja! You, nunca me coronan! Nunca me coronan. Con los premios se los hay a Quiñones o a Busteros. Y yo tengo más cajones que bolInter, que briole, que Pueli, que Ampero. Yo no persigo la fama, ni la gloria ni el dinero Yo quiero saber qué siente el que se enruye a una ninfa porque se lleva un primero Proscrito, 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 por cantarle copla a la tierra mía Proscrito, 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 lo mismo me olvida que me da la vida En carnaval, en carnaval, en carnaval En carnaval